Hola soy Kanti el delicioso el gato que me aman les presento un juego que se llama Pacuar es un juego de terror no se como se juega este juego comencemos el video. A ver necesito que comerme esto bueno si guire, a ver si me encuentro un fantasma o no se si hay algo en el mapa. ¿Qué es eso? parece una bola azul mejor si guire comerme todas las bolitas que están ahí. Mejor me dirijo a la derecha. Otra bola azul. Ah, que es eso? mejor me dirijo a la derecha a ver si me deja de seguir. ah 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 no me deja voy a agarrar esa bola. Mierda, no lo agarre. Este no me deja me deligo dónde empece. Que es esto? son armas, aparece un 큰 man- Ja ja se la metí jejeje jeje. Me gusta esa arma, creo que son Pac-Mans Espera, escucho algo, a ver, me doy la vuelta Ah, 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 otra vez, uh, uh Tengo cuidado que no me maten, no sé cómo me matan, quisiera saber Ah, 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 otro Pac, muere, ah, ah, no le di Creo que se me acabó el tiempo del arma, mierda Ah, 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 otro Pac, ah, 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 cuántos Pac hay Ahora sí, ah, 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 no Lo maté, bueno, me dijo por ahí, me corro rápido XDDDD Espera eso no es a, ah, 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 ah Me mató creo que me comió, no sé si pueden hablar Creo que es una mala idea de comérmelos Ven para acá que ya te voy a comer, ven acá que ya me dieron ganas que comerte Qué delicioso, este ser es un humano Soy un gato no humano Deben no lo perdí Creo que si habla XD ¿Qué es eso? Parece algo No sé cuánto hay en el laberinto Ahora sí ya te encontré no Ja 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 Pensé que me iba a seguirme bueno agarrar la bola A ver agarró las otras bolas que dije aquí Ahí me faltó esa XD Muere A ver dónde hay estas ¿No hay otro? Son dos No sé qué hay aquí en esa puerta Y una marquita alán se muere Ja 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 lo maté a la bala Ja 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 me metí en su boca A ver si no me pasa otra vez Me peligro para acá Solo me queda una vida ¿O qué es Jum? Ah miren una llave No hay nada ok lo agarró Ahí está la bola azul Después me agarró la bola No mejor no Mejor lo agarró No de Tanti el delicioso ¿Qué? Jum no está mal ese nombre Jejeje A ver dónde están No no estás ahí ahí estás muere Nooo Mierda es la última vez que me come Al menos no perdí la llave Voy a ver esa puerta Si es la salida Yo creo que debería ser Tal vez me ayude a escapar Creo que me acabe las bolas Ya casi me acabo las bolitas Otra vez tu venaca Entra en mi boca Yo no quiero entrar Tu pendejada boca de mierda Está asquerosa ¿Qué tiene mi boca Si está limpia pendejo Solo venaca No te haré daño Ven a venaca Yo ya me voy ¿A dónde vas? No no te irás de venaca Nooo Si ya lo complete el juego Qué bueno que ese pendejo No me mato ¿A quién le dijiste? What the fuck ¿Cómo salites de acá Si eres un juego? Salí de tu portal ¿Dónde dejaste? Abierta pendejo Ja 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 Ya mis dientes Les gustan el antojo Ahora sí como Espera Saber Salí de tu portal Subtitling